¿Qué pasa Duok? Somos Dreamweb Una parte pequeña de Duok, pero sirve Gracias por estar acá Nuestro primer tema, llega como nombre Descontrol Siento adrenalina, transformando mi energía Mi mente envuelta en llamas, arco me toda mi alegría No quiero perdonar, no puedo perdonar La raya va fluyendo, destruyendo mi cabeza Es la ira que me agobia y se torna expansiva No puedo aceptar, no quiero asimilar Uno, tres, cuatro Ya no puedo más, y me queda a estallar No quiero sentir culpa alguna, por este error Siento el frío caer, que congela todo mi ser No comprendo Tiempo Que voy a enloquecer Sentimientos de agonía y desesperación Y asomarte de mi fundación Y asomarte de mi fundación La muria, la rabia, complementan esta sensación El extremo del control El unidad Que aquí se condena el cerrio Y lo que eso no fue un asunto El odio se cargó Mendocha que fue lo que pasó Lo que Fraser Fosco que de su sol Fomentan esta acción No comprendo el fin de esa historia No olvides más, me desabastó, ya la ira me domina Yo sé que fue lo que pasó, un sol en el sol ¡O vendrá desacción! ¡Yo no puedo más! ¡Me te vas a caer! ¡Esta realidad ya no aguanto más! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!